Buenas noches, poseguiría. 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 ¡Gracias! 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 Para continuar, Malagueña. Hele, Manuel. Hele, Manuel. ¡Huele, Manuel! ¡Eso hurple! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alé. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y el último cante, liviana, tonaliviana y cambio de María Borrico. ¡Dale, Manuel! ¡Gracias. Ay... 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 Tengo una pena... 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 Y el corazón y el alma Por ti he entregado Eso es No sé de Santiago Llegó a la triana Juanelo entró cantando Tona y liviana Y al otro día La seña santa Rindió Forada alegría Y son la que Y se va Y la vepe now Sé que Ay, ay, ay Y dura Ay, ay, ay Y la vepe now Y la vepe now Y la vepe now MarMAN ¿Qué o Te U